¡Oh! ¡Hola! A ver, voy a empezar, dejar a que llegue un poco de gente al en vivo y vamos a agregar a Ingrid. A ver, aquí está Ingrid. Listo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien. Ahorita ya le pedí request o permisito a Ingrid para unirse. Nada más ella lo acepta y ya arrancamos. Espero que estén muy, muy, muy bien. Sí, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Es la primera entrevista que hago. Entonces me agrada mucho tener a gente que ya me seguía, a gente nueva. Les digo, estamos esperando a que entre Ingrid y ya comenzamos con esta entrevista que me hace mucha ilusión de hacer. ¡Ay! En verdad que le estaba contando ahorita a Ingrid que es cómo separar mi lado fangirl. Porque, híjole, cómo amo apuesta de amor de KissBet y el hecho de que, ya saben, estoy aquí como fangirl entrevistándola, lo es todo. Pero bueno, vamos a empezar con el en vivo. Ahora sí, Ingrid ya está por acá. Este, pero... ¡Uy! ¿Por qué no me deja entrar? A ver, creo que ya debió haber entrado Ingrid. ¡Hello! Estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, porque creo que no la está dejando entrar, pero... A ver... Sí, estoy bien contenta. Ahí está. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Le estaba contando ahorita a las personas, de nuevo, que estoy separando mi lado fangirl y el profesional, pero bueno, acabamos. Este, ¿cómo estás, Ingrid? Cuéntanos cómo te sientes antes igual de empezar. Este, quería, obviamente, Ingrid acaba de terminar hace dos semanas oficialmente con la segunda temporada de Apuesta de Amor, el webtoon que todo mundo de acá ama y adora. Este, obviamente, un pequeño disclaimer antes de empezar. Vamos a intentar evadir lo más que se puedan los spoilers, porque, como sabemos, en español todavía no termina la segunda temporada. Entonces, igual en los comentarios, no se spoileen. Ahora sí, te paso el mic. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, gracias. Mic, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, estoy muy emocionada. Voy a presentarme un poquito para las personas que no me ubican. Bien, yo me llamo Mitch, hago contenido en YouTube como Tinta y Hoja, subo contenido más que nada de libros y de webtoons, y hoy tengo el gusto de estar con esta mujer increíble que es Ingrid Ochoa, la autora de Apuesta de Amor, que la verdad, orgullo mexicano, amiga, qué hermoso poder platicar contigo. Y de nuevo, para quienes no sepan qué estamos haciendo, vamos a entrevistarla un poco acerca de su proceso creativo y sus sentimientos de haber creado, pues, la segunda temporada de Apuesta de Amor, que en verdad, divina. Ahora sí, te empiezo a preguntar, ¿cómo te sientes después de haber terminado la segunda temporada? ¿Estás contenta con el resultado? Estoy segura que como creadora te has de estar echando un break, entonces cuéntanos. Pues sí, me siento como muy, ay, como relieved, como descansada, así como, ay, terminé, ya no tengo que estar así cada semana echándole todo, pero sí, estoy muy emocionada para la tercera temporada en la cual ya estoy trabajando, pero, no, me siento muy bien. Siento que, obvio, cualquier persona que crea lo que seas va a pensar, pude haber hecho mejor, pero siento que mayormente todo salió bien y lo que más importa es que los fans, a ustedes les gusta lo que hago y siempre me sorprendo todos los días que siguen leyendo, pero gracias. Te pregunto, hasta ahorita, ahorita que mencionaste a los fans, o sea, yo como fan te puedo decir que, híjole, esos, o sea, literal los contabilicé, esos últimos 10 episodios como narradora y como escritora, incluso como ilustradora, te pasaste, estuvieron increíble, luego explicamos más al final por qué, sin spoilers, y te quería preguntar cuál ha sido el feedback que has visto con los fans, están felices, ¿cuáles son sus sentimientos? No, pues, muy bien, bueno, primero que nada, siento que en los que están, si están leyendo en español, no podemos decir mucho de lo que pasa en el final de la segunda temporada, porque todavía no llegamos hasta allá, pero nada más puedo decir que a mucha gente le gustó el final de la segunda temporada en inglés y, y pues, sí, está, está todo muy, muy, muy bien y estoy muy contenta y, pero, ¿cuál fue la pregunta? Ay, bueno. Este, ¿cuál ha sido el feedback que has comentado de los, de los fans, de los personajes, de los fans? Bueno, pues, en realidad, todos siempre me dicen que les encantó, estoy también, como digo, muy sorprendida, nunca espero que la reacción va a ser como lo es, siempre pienso que dirán, que dirán como, ah, puedo estar mejor o no sé, pero, pues, me da gusto que la gente les guste y disfruten. Parece que, que está muy, que les gustó mucho, pues. Siento que, como escritora, sabes darle así como en el clavo a las cosas, porque me acuerdo cuando leí la primera temporada, yo estaba así de, ¡y! En la torre, ¿cómo vamos a pasar? Como de punto A, punto B, ¿sabes? Y ahorita, lo que más me gustó, te digo, y como fan y te digo, te admiro un buen, porque lograste construir algo que se viene genteando, ahora sí que si eres como observadora con las pistas y el foreshadowing, este, se ve venir algo que pasa. Entonces, el hecho de que los últimos diez capítulos se ve ya de forma un poquito más explícita, yo creo que sabes a qué me entiendo, es como, ¡Dios! En verdad que fue magistral para mí, y de hecho, justamente te quería preguntar, que como autora, ¿qué metas tenías como artista y escritora al iniciar con este proceso creativo que es escribir una temporada entera? Porque en verdad, o sea, si yo admiro a alguien, Ingrid, es a los ilustradores, porque en verdad, no me imagino lo difícil que ha de ser como la carga laboral de estar todos los días, como que estar checando guiones, estar haciendo planeación de storytelling, Odín, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus metas? ¿Sientes que las lograste? Cuéntanos. Pues, mi meta era terminar, pero siento que lo que yo más quería era como llegar a un final que esté emocionante para poder seguir leyendo, pues. Entonces, siento que había muchas cosas, todavía muchas cosas que como quería dejar atrás, pero cuando escribí el final de esta temporada, no hubo mucho tiempo para planear todo porque, bueno, no le quiero echar la culpa a Webtoon, pero fue como un poco de, ya tenemos que terminar ya, porque las fechas y quién sabe qué, no sé ni qué. Entonces dije, ok, tengo que agarrar todo y arreglarlo en estos últimos diez episodios para que quede un final. Entonces, eso fue un poco challenging, ¿cómo se dice? Como un poco difícil, pero salió bien. Y mi otra meta también era, porque al principio de esa temporada, como, no sé cómo decirlo, pero estaba un poco estresada, solo porque de repente yo escribía lo que sea, nomás por diversión y me importaba quién leyera y no me esperaba que iba a crecer tanto. Y creo que al principio de la segunda temporada ya estaba como que con mucha presión me puse yo misma y dije, ay no, ahora todos están leyendo y ahora siento que van a criticar más la forma en que escribo, lo que sea, porque como si tienes más lectores piensan que eres más profesional y sabes lo que estás haciendo. Entonces, al principio estaba como muy estresada al principio de la temporada, pero cuando iba más o menos en medio por el final dije, ya no me, no sirve de nada estar estresada y estar pensando a ver si le van a gustar a la gente. Entonces, como recordé de por qué estoy escribiendo esto es porque me divierte y porque es algo que quiero sacar de mi, de adentro mío y, y, y también siempre me acuerdo quiero escribir lo que me gustaría leer. Entonces, eso me encanta porque a mí me encanta leer y me encanta, no sé, siempre estoy buscando algo así que, que tenga eso que me gusta, como en el romance o cosas así. Entonces, digo, a veces como no encuentro, entonces digo, pues la puedo escribir yo. Entonces, esa era mi otra meta y yo quería como divertirme al escribir y tratar de no preocuparme mucho de lo que piensen ustedes sin ofender. Me encanta lo que piensen, pero no hacerlo con intención de que como estos quieran estos, no sé, como más como lo que yo quisiera pues. Claro, yo creo que como creadora pues siempre está como la espinita de que, ay, ¿será que les va a gustar? Pero eso que mencionaste es súper importante que es recordar por qué empezaste y, de hecho, me da mucho sentimiento escuchar que justamente tú creaste algo que tú querías leer y que no existía, que es como la regla de oro de cualquier escritor, ¿no? Entonces, algo me llamó la atención ahorita que, que mencionaste sobre los últimos 10 episodios, ¿tú ya tenías un layout de cómo querías que se desarrollaran las cosas o justamente por presión por parte de, este, de Webtoon fue que decidiste, fue como que, ay, bueno, ya como que sentar cabeza o tenías un final distinto planeado? Tenía más o menos, o sea, tenía esa imagen que los que han leído pueden ver la imagen final. Yo tenía esa imagen final desde casi al principio que vi la temporada. Entonces, nada más quería ver, ok, cómo llego ahí y que tenga sentido llegar ahí, ¿no? Entonces, eso fue más que nada lo que tenía que planear cómo puedo llegar a eso y que, y que, pues, que tenga sentido, pues. Claro, no, en verdad, yo creo que, yo creo en algo que se le llama como que, como el ojito al romance, que es justamente que de tanto consumir cosas que tengan que ver así como con el amor, yo creo que tú igual lo tienes porque esa última toma, en verdad, que dije, Dios, cómo voy a aguantar a la tercera temporada, yo estaba al living, y es que, o sea, no lo, o sea, no lo ves venir, pero al mismo tiempo, sí. Entonces, yo creo que eso igual, como escritora, cómo tú puedes darte como, es, bueno, cómo tú podrías como empezar a gimpiar ese tipo de cositas, porque te digo, obviamente hay pistas, pero cómo es que tú logras hacer como ese desarrollo del suspenso a lo largo de la historia. Pues, no sé, no sé cómo contestar porque, no sé, me sale muy natural escribirlo y yo siempre estoy como, yo creo que tal vez me tardo mucho en dar lo que quieres, ¿no? Entonces, como doy pequeñas, como, te doy pedacitos de la galleta, pero no te la doy entera, porque si te la doy entera al principio, pues, ¿por qué te vas, no? Entonces, no sé, yo creo, lo que me gusta también a mí mucho son los momentos pequeños, como que los sentimientos de un texto, los sentimientos de, no sé, cosas así. Entonces, siempre escribo de una manera que, que, que son las cositas chiquitas, darles gran importancia, pues. Entonces, no sé. Claro, claro, claro. Y es que ahorita que mencionas eso, si eres alguien observador, o sea, hay pistas, o sea, las hay, ¿sabes? Entonces, el hecho de que incluso visualmente ni siquiera son diálogos, o sea, son como pistas que tú dejas y es como, voy por el camino correcto en shippear a cierta pareja, ¿sabes? Entonces, es como que sí. Justamente igual, hablando un poquito más, este, del proceso creativo, te quería preguntar, ¿cuál fue el episodio más entretenido de planear y por qué? Pues, los que estaba muy emocionada para planear, desde que se me ocurrió la idea de, de, ay, espera, no sé si puedo hablar de ellos, no me acuerdo en qué episodio está en español. Van como un poquito, yo creo que ya van o alcanzando la mitad, o un poquito antes o después, por allá van. Pues sí, bueno, no, sin decir muchos detalles, son los episodios donde Sara Lynn habla un poco de su mamá, y habla un poco de, de, como que descubres un poco lo que está pasando ahí con la mamá de Sara Lynn, y, y también como hay un poquito de conexión ahí con el Oliver, no voy a decir más, por si es spoiler, perdón, o debí haber checado antes en qué episodio estamos, pero, pero sí, estos episodios como me llegaron mucho al corazón, y estaba muy emocionada de escribirlos, porque, pues yo amo a mi mamá, mi mamá está muy bien y viva y contenta, pero, pero estoy muy cercana a ella, y entonces, ella me ayudó mucho con los escritos de esos episodios, y entonces fue como muy personal, y, 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 y pues sí, me encantó escribir eso, y hay un poco de, qué pasa ahí con los shipping, ¿verdad?, que también, pues estaba muy emocionada de escribir eso, desde que se me ocurrió, dije, eso va a estar muy chistoso y muy divertido, entonces. Claro, y, y, y por ejemplo, y en cuanto a ilustración, ¿qué fue un episodio que tú dijiste, ay, qué divertido fue, este, dibujar esto? Ah, eh, creo que, creo que esos episodios. ¿Eso es igual? Son muy, se me hacen muy bonitos, y eso, y también como al final de la, de, de, y siempre que sale la banda, me encanta todo, desde música, y la banda, me encanta dibujarlo, siempre estoy como muy emocionada, emocionada para dibujar a la gente de la banda, porque están muy chidos. Ay, me alegra saber que te divertiste haciendo esos episodios, porque en lo personal, si yo me pongo a pensar, ¿cuáles fueron mis favoritos? Yo creo que, primero están los últimos dos, que es como, las últimas dos tomas de ambos fueron, que me quitan el aire, pero definitivamente, en cuanto a narrativa, creo que ahí es donde vemos como el desarrollo más grande como personaje de Saralyn, en eso, justamente en esos que mencionas, y me agrada saber que igual, tú te la pasaste bien, pero igual quería saber, ¿cuáles fueron los episodios difíciles de hacer? A lo mejor, un poco emocionales para ti, difíciles de ilustrar, porque igual, otra cosa que te quería, este, hacer saber, Ingrid, es que, wow, o sea, te digo, yo te sigo, no desde el inicio, pero sí, un poquito antes de que acabaras la primera temporada, y tu desarrollo, y improvement, ahora sí que como, este, artista, ha mejorado muchísimo, y te lo aplaudo, ya dibujabas divino, pero se nota el desarrollo, y te lo quiero aplaudir, este, pero cuéntame, ¿cuáles fueron los retos, los desafíos de escribir la segunda temporada? Sí, bueno, primero, gracias, muchas gracias, por ser hermoso, pero sí, hay unos episodios muy difíciles, pero siento que, más que nada, fue por lo que estaba pasando en mi vida, en esos momentos, cuando estaba escribiéndolos, y como trabajo semana a semana, escribiendo los episodios, y semana a semana, como que influyen mucho lo que me está sucediendo, y cómo me siento, entonces, si era un episodio muy bueno, estaba muy feliz, si no, es porque no, pero yo creo que era como, nos sucedió a todos, que al principio, como en medio de la pandemia, estábamos todos un poco, como, no sé, tristes, y a mí me pegó muy fuerte, esto de la pandemia, especialmente porque al principio estaba sola, y vivía sola, entonces, no veía mucha gente, porque, pues, todos teníamos que estar en cuarentena, y no podía salir, no podía ver a nadie, a veces veía a mi familia, pero, yo estaba, yo estoy acostumbrada a escribir cosas, que, sentimientos que me suceden en la vida real, y que, y que puedo, cuando convivo con gente, agarro de todas esas pequeñas cositas, entonces, para mí, escribir de nada, se me hacía como muy difícil, en esos momentos, porque, encerrada en la casa, digo, ¿de qué me inspiro? O sea, puedo ver películas, y todo, pero como que no, no me llegaban tan fuerte, como los sentimientos de la vida real, ¿verdad? A veces, sí, me inspiraba a algunos shows, o lo que sea, que leyera otros webtoons y todo, pero, no sé, yo creo que el hecho de estar encerrada mucho tiempo sola, me pegó muy fuerte, y esos episodios son los de, los de Halloween, los, los episodios, esos de Halloween, sí, no sé si, yo creo que no han salido en inglés, ¿verdad? Creo que todavía no han salido, digo, en español. ¿En español? Estoy tratada de checar, de que en este instante, para saber nuestros, como, límites, de qué tanto, mientras contestas, pero, igual, ahorita que mencionaste, este, me llama la atención, por ejemplo, ahorita en cuarentena, me imagino, justamente, te iba a preguntar, que cuáles fueron, como que, igual, como los retos de escribir en pandemia, porque, obviamente, tú, al día a día, ves cosas y te inspiras, pero, me alegra saber que, al menos, pudiste, un poco, encontrar, un poco de sosiego en los medios, entonces, cuéntame, ¿cuáles fueron tus principales, como, fuentes de inspiración de películas, series, webtoons? Sí. Pues, la mera verdad, no tengo nada específico, como, ah, sí, uno específico que me, que me inspiró mucho, fue, un show de Netflix, que se llama Dash and Lily, o algo así, era uno de Navidad. Uh, sí. Y eso, me acuerdo que lo vi, y, me emocionó mucho, así como, siento que, que lo vi, y dije, ay, esto, me recuerda todo lo que me gusta escribir, y es todo lo que, esto es un show que me hubiera gustado a mí, haberlo escrito, así me sentí cuando lo, cuando lo vi, y, entonces, si no lo han visto, y si les gusta, pues, se demora, estoy segura que van a amar ese show, Dash and Lily, en Netflix, pero, sí, ese fue uno que me, me encantó, y, y, sí, no sé, yo creo que, lo que tuve que esperar, fue esperar, esperar para que pasara un poco la pandemia, y poder ver a mi familia otra vez, y me mudé, y, y vivo ahora con, con roommates, como, ¿cómo se dice? Este, roomies, se le dice en México, como compañeras, así como de, ¿lizos? Sí, vivo con unas amigas, pues, muy cercanas, entonces, eh, todo eso me ayudó mucho ya, a, a sentirme mejor, y, me puse a, a hacer ejercicio, y todo, y todo eso, como que, ya me ayudó a, mentalmente, estar mejor, eh, pero, sí, yo sé, estoy segura que no soy la única, todos pasamos por lo mismo en la pandemia, y, todavía hay mucha gente que sigue en medio de eso, por, por, por suerte acá en Utah, como ya están pasando un poco las cosas, ya podemos ver más gente, ya no tienes que usar máscara en todos lados, si te has puesto la vacuna y todo, pero, sí, entonces, nada más. Excelente. Ay, pues, qué bueno, la verdad es que sí, a todos nos ha golpeado de diferente forma la pandemia, y me alegra saber que, pues, ahorita ya estás a salvo, este, con tu familia, y, igual, vamos a pasar, este, entonces, se podría decir que tu reto más grande en la segunda temporada fue la cuarentena, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto, entonces, voy a empezar como a hablar, por cierto, ya chequeé en qué episodio van, están en el 52, justo cuando la banda, bueno, Oliver va a ver a sus amigas de la banda, ya sabes, en ese van, entonces, podemos hablar un poquito para allá, entonces, igual te quería preguntar, que, algo así que, como fan, que yo, en verdad, soy muy fan de cómo estás manejando el desarrollo del personaje de Sara Lynn, porque si viene al inicio, pues, esta chiqui baby está descubriendo algo que me gusta mucho del webtoon, y la razón por la que lo recomiendo es que retrata muy bien la forma, como que el dolor de crecer, como de pasar de transición de ser adolescente, adulto, este, y, pues, más que nada, lidiar con la identidad, ¿sabes? De quién voy a ser, qué voy a ser, ¿tú consideras que es algo que tú pasaste, que tú agarraste como que inspiración tuya, o por qué sentiste que es relevante que Sara Lynn pasara por algo así? No, sí, eso fue muy, muy normal escribir, muy, como, muy fácil, porque, pues, yo fui así, ¿verdad? Ya, ya no, ya crecí, ya, ya crecí, ya mejoré, no, no es cierto, pero, pero sí, no, yo creo que fue muy fácil escribir el personaje, se sintió tan cercano que hasta pensaba, no sé cómo decir, como, no soy yo, pero siento que las emociones y la forma de que las escribí estaba tan, como, bueno, no sé, muy, 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 muy yo, pues, no me gusta decir que soy yo, porque no, no siento que soy yo, pero, pues, muy cercana yo, entonces, sí, estaba muy, muy divertido escribir, y siento que muchas de las cosas que le pasaron a Sara Lynn, no necesariamente exactamente directamente de que yo conocí a un chavo en el software y cosas así, ¿no, verdad? Sí. Pero, sí, todo lo demás, yo creo, batallé mucho en la escuela con las matemáticas, todo eso estaba muy difícil, con los chavos igual, todo eso se me hizo, se me hizo tan normal que yo dije, cualquiera se va a sentir así, ¿no? Digo, menos los nerdos, que se les va bien en matemáticas, ustedes no batallan, pero el resto de nosotros, dije, alguien se tiene que identificar, ¿verdad? Entonces, pues, sí. Ok, qué bueno, porque, te digo, a mí me encanta ver eso, y justamente, tú sentiste que sea relevante que eso sea como que el pique de Sara, como que el no encontrarse, porque bien pudo haber sido, no sé, mil cosas, a lo mejor, no sé, el dolor de haber perdido un familiar, te digo, de todos los problemas que pudiste haber escogido, ¿por qué sentiste que, este, como que esta parte de buscar tu identidad era relevante para contar en tu historia? Pues, sí, porque escribe lo que sabes, ¿no? Yo siento que estaría muy difícil escribir e inventar algo que no he pasado, y, de hecho, me ha pasado un poco en la historia donde tengo que poner la historia de él y más que, como Oliver, que el sufrimiento con sus padres, pues, así que, pues, a mí no me ha pasado, mis papás están muy felices y contentos, su familia muy feliz, pero yo sé que hay mucha gente que sufre con cosas así, entonces, como, tengo que investigar más y preguntar más, amigos, y ver, como, pues, los retos que pasa la gente con cosas así, pero, en el hecho de Sara Lynn, como, siento que la relación que tiene con su papá o cosas así, como, es muy fácil escribirlo, ese tipo de desarrollo, porque, pues, es lo que sé, ¿no? Y también, como dije, mis problemas en ese entonces, cuando yo estaba en la escuela, eran los chavos y la escuela y las matemáticas, entonces siento que para mí todo el mundo, todo revolved, ¿cómo se dice? Todo revolved. Entonces, giraba, giraba, giraba como en matemáticas y yo decía, ya quiero terminar esta mugre clase de matemáticas y la reprobaba y le volví a tomar y todo y como, estaba muy difícil, pero sí me acuerdo en esos tiempos donde conocía un chavo, algunos chavos, pues, no quiero decir mucho, pero que tenían eso, que les salía muy bien para las matemáticas y decía, mmm, qué guapo, eso se me hace muy atractivo. Ay, entonces, o sea, ay, qué bonito que sí te hayas inspirado en una experiencia. Y es que, a ver, ya voy a empezar a hablar un poquito como de mis gustos, así como del cómic, porque, pues, o sea, esto no es spoiler, evidentemente, pero yo desde el momento en el que vi a Oliver, dije, bueno, Patrick, bueno, vamos a ver un trope como de mejores amigos, ya saben, eso me gusta, pero de repente apareció Oliver y digo, Dios, y dime, o sea, ¿cuál sería como que, como que tu trope favorito, que evidentemente yo creo que es este, este, del chico inteligente? Porque tú me dices que te basaste en algo así en la vida real, ¿cierto? Sí. No está específica en una persona, como he topado con algunas diferentes personas que formaron finalmente a Oliver, ¿verdad? Porque todos me dicen, ¿quién, quién es Oliver en vida real? ¡Es tu vida real! Justamente me andaron preguntando ahorita y yo. Sí. Entonces, no es una persona específica, pero, pero son, como puedo pensar en algunas personas que juntas se forman, pues. Pero sí, pero sí, ¿cuál es que me preguntaste que con mi trope favorito? Pues, en realidad, es mucho de también mejor amigos a romance, ¿cómo se dice? Como de mejores amigos a novios, se podría decir. Sí, y también de enemigos a amores, ¿cómo se dice en español? Es como de enemigos, que la traducción literal sería como enemigos a amantes, pero amantes suena como muy, entonces sería como enemigos a novios, tal vez. Sí, algo así, pues, entienden lo que quiero decir. Pues, yo creo que esos son de mis favoritos. Y porque siento que siempre es lo que me pasa en la vida real, no sé, siento que cualquier chavo con quien termino, siempre estoy como, ay, eso me cae gordo, y luego no sé por qué me hago amigos, y de repente ya me está gustando, y yo, chico, me empieza a gustar este menso que me cayó gordo, ¿por qué? Te has tan guapo, yo no me hable. Yo creo que eso es algo que nos pasa, por ejemplo, a las personas que somos lectoras, igual yo, los enemies to lovers, los enemigos a novios, es creo que de las cosas que más me encantan, y ahorita que lo mencionas, ¿qué es de tus favoritos? ¿Los puedes dar así como tus dos recomendaciones o tres? De enemigos, o sea, historias que hayas leído, independientemente del formato, que hayan como que cultivado, y lo mismo con lo de amigos a lovers. Pues estoy pensando, todo my head, no se me ocurre específicamente, a ver, a ver, déjame pensar, déjame pensar. Claro. Tú tienes algunos que te gustan. Sí. Yo, por ejemplo, ahora sí, te refresco la memoria si quieres, porque, híjole, yo creo que, por ejemplo, uno que me fascina mucho, que no necesariamente es enemies to lovers, pero que son como contrapartes, son el fantasma de la ópera, me fascina, como que es esta relación de Eric con Christine, que son lados opuestos, que es luz-oscuridad, como eso me fascina. Reylo, Kylo Ren y Rey de Star Wars, me fascinan, o sea, veo las películas y yo oro, porque lo mismo, la construcción del romance es increíble. Sí. Y cuál otro, yo creo que los libros de Akotar, de Sarah J. Maas, no sé si has leído de ella. No, no los he leído. Libros muy buenos, te los recomiendo ampliamente. Sí, bueno, no se me ocurre, lo único que se me ocurre ahorita del top of my head es como Ron y Hermione, ¿verdad? Que estaban como muy, ya sabes, que se creen mucho y luego de repente se terminan juntos, ¿verdad? Cosas así, pues. No, sí me encanta, o sea, hacen las experiencias como de romance mucho más amenas y aparte la tensión, ¿sabes? Es como el, como que, una vez que terminas como el arco de Enemies to Lovers, es como que, bueno, ya están juntos, pero todo lo que hay detrás, o sea, te digo, yo creo que eso es algo que tú implementaste y lograste hacer, ahora sí que sin spoilers, obviamente, este, lograste hacer en algo que no es Enemies to Lovers, que manteniste la, mantuviste más bien la tensión y te lo aplaudo muchísimo como fan, fue increíble. Y oye, ahorita estaba pensando, ahorita que estábamos hablando de nuevo de la segunda temporada, como creadora, ¿cuál crees que fue la temporada más difícil de escribir a comparación de la primera y la segunda? Pues, pues estoy escribiendo la tercera y creo que se me hace más fácil que la segunda, no sé por qué, la segunda se me hizo muy difícil de escribir y no sé si es porque estoy tratando, he estado tratando de pensar por qué se me hizo tan difícil y creo que fue una combinación de poniéndome presión de qué, qué va a decir la gente, qué van a, qué esperan, qué quisieran que escribiera, que no sé, y yo siempre que he escrito, porque yo he escrito toda mi vida, nací así con una pluma, siempre desde chiquita me ha encantado escribir y yo escribía todo así nada más como para mis hermanas, yo les escribía muchas historias y les contaba muchas historias y pues nadie más leía, a veces en la escuela llevaba algunas historias que leyeron mis amigos y todo, pero no estaba pensando, o sea, que la presión de mucha gente leyendo y yo creo que en la segunda temporada fue cuando me cayó el 20 de que, ay, o sea, hay mucha gente, ya tengo mil personas leyendo, millones de personas leyendo y pues me puse muy nerviosa y tuve mucho miedo, ya hablé de esto, estoy repitiéndome, pero yo creo que la más difícil fue la segunda solamente por eso y cuando como me volví a recordar de que no, nada más diviértete y escribe lo que se te haga más padre y lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces ya la season 3, la tercera temporada ya está más divertida porque aparte ya vienen muchas cosas que he estado esperando mucho por escribir, yo creo que también por eso se me hizo un poco difícil la segunda porque era como, espera, espera, todavía no voy a esperar y entonces yo estaba como desesperada de que ya, ya quiero hacer todo lo que quiero hacer y mi editora también me decía como, espera, espera, no, no avientes tanto, ¿verdad? Porque todavía muchas cosas que desarrollaron en la historia que tenían que pasaron hace una temporada y pues ojalá que la tercera esté mejor y mejor. Ahorita veo que varias personitas nos están dejando preguntitas, obviamente esto no lo dije al inicio porque ya estábamos aquí ya entradas en el chisme Ingrid y yo, pero al final ahorita que ya acabamos con las preguntitas, pónganos sus preguntitas de lo que quieren como preguntarle a Ingrid y yo aquí voy a estar haciéndola de filtrito para que igual sepamos un poquito más de lo que ustedes quieren saber. Ahorita que estaba hablando, ahorita que mencionaste la tercera temporada, ahora sí, ¿qué podemos, obviamente sin spoilers porque de nuevo, hay personas que no lo han leído, más o menos, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos, dime? Pues mira, como dices, no puedo decir mucho, pero lo que puedo decir es que estoy muy emocionada de escribirla porque vienen muchas cosas, como dije, que ya he querido que pasen, que todavía no he podido que pasaran, me imagino que ya te puedes imaginar qué cosas estoy hablando, pero sí, hay muchas cosas muy felices y tristes que van a pasar en la tercera temporada, pero ojalá que al final no más felices que tristes, ¿verdad? Sí. Uh, entonces cosas tristes, Dios. No sé cómo tomar esta información. Pero bueno, si quieres, ahorita voy a empezar a checar preguntitas para empezar a pasar. Veamos, por ejemplo, veo aquí una preguntita que dice, esta es muy buena, por ejemplo, aquí la pusieron en inglés, pero yo la puedo traducir, que aquí te están preguntando que si es, bueno, traduzco para el público, que si alguna vez has pensado en convertir a The Kids Vet en un anime o si planeas hacer un spin-off o alguna secuela al respecto. Pues esto es más algo como que está mucho bajo mi control, que yo diga voy a hacer un anime, ¿verdad? Obvio me encantaría, obvio estaría un sueño hecho realidad, pero esto al final del día es alguien que se dedique a eso, que quiera, pues, ayudar a convertirlo en eso. Pero pues sí, estaría muy padre algún día y, pues, quién sabe, quién sabe. Ok, entonces para el futuro no sabemos si pueden haber spin-offs o secuelas ni eso, ¿verdad? Por ahorita solo está The Kids Vet o Apuesta a Amor. Sí, sí, cientos. Ok, a ver, por ejemplo, aquí te preguntan, ¿consideras que el estilo de ropa de Saralyn es tu estilo? Más o menos, no sé, a ver, ya digo que sí. Un poco, yo creo, digo, le pongo lo que yo me pondría, yo digo, entonces sí, un poco. Ese otro, creo que, creo que su estilo es un poco más cute, es más como lo que yo quisiera que fuera mi estilo, yo creo que es más así. Y es que luego, no sé si te pasa que solo luego de tener como un aesthetic es bien complicado, yo no puedo, o sea, yo generalmente veo a las personas que se visten así súper, ah, ya sabéis, Instagram, como listas para tomarse una foto de Instagram, yo no puedo, o sea, no. No más no. Yo tampoco, yo tampoco, como te digo, es como yo quisiera poder vestirme todos los días, pero en realidad siempre estoy con la pijama puesta, ¿verdad? Claro. A ver, a ver, están preguntando mucho sobre la fecha, pero obviamente todavía no hay fecha. Aquí Ingrid apenas acaba de terminar, entonces me imagino que está en el proceso de escribir, ¿cierto? Sí. Aquí veo una pregunta en los comentarios, Ingrid Camila AGSG dice, necesito que se haga la novela gráfica. Sí, digo, no, no puedo, digo, decir que 100% sí, pero es algo en que me gustaría estar trabajando pronto, pues, entonces, sí. Excelente. A ver. Que quisiera, sí. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿cómo fue tu proceso cuando viste que se volvió famosa la historia y Webton estaba hablando contigo y cómo empezó a involucrarse contigo? Ay, no, no, fue un sueño, fue un sueño, porque primera que nada yo cuando descubrí Webton, porque a mí me encantaba hacer cómics desde que estaba bien chiquita y los hacía y los subía y pues nadie los leía como siempre, pero cuando me acordé de la historia del apuesto de amor que yo había pensado cuando estaba más chiquita, como cuando yo tenía 18 años, por ese entonces, cuando ocurrió y se me volvió a ocurrir como a los como 25, 26 y dije, esta historia y la subí y empezó un poquito a crecer y cuando empezó un poquito a crecer, como yo no sé por qué, pero me puse la meta, dije, yo un día quiero trabajar para Webton, ese es mi sueño, descubrí que ese era mi sueño y dije, yo quiero hacer cómics, yo siento que es lo que me hace más feliz y es lo que disfruto más, por qué no puedo hacerlo, yo entonces como me puse la meta de que voy a hacer todo lo posible para un día trabajar para Webton, entonces empecé a hacer todo el research y me puse a buscar cómo hacerle y todo y trabajé bien duro, todo el día estaba nada más trabajando en escribir y todo y cuando me busqué aquí había un concurso de Webton y dijeron, vamos a escoger algunos para que se hagan originales y yo dije, esta es mi oportunidad, puedo poner mi opuesto de amor, entonces coloré todo el cómic y subí algunos episodios y luego los subí tarde, los episodios, no tuve tiempo para como, justo en la deadline y luego me di cuenta bien tonta que el tiempo de California es una hora antes y yo, entonces lo subí una hora después y yo, chin, bueno pues ni modo, ya todo este trabajo para nada y estaba bien triste y justo al mismo tiempo me hablan de un trabajo de tiempo completo en una oficina para diseño gráfico que me dijeron, te vamos a contratar y yo, bueno, pues aquí ya está mi sueño, ya le eché las ganas y fallé y está bien, me puse a trabajar en esa compañía de tiempo completo y entonces como una semana después me llama mi editora Bri, bueno, me mandó un email y yo estaba enferma en la casa, me da risa porque odio ir a la oficina, ¿verdad? Entonces estaba enferma en la casa ese día y checo el email toda triste ahí en la cama y me llegó el email de Webtoon y me dicen, Ingrid, ¿te gustaría que tu historia sea una original de Webtoon? y yo, ¿qué? 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 y me aventé y estaba casi llorando todo, luego luego le mandé a mi familia y todo y yo dije, ya, 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 ya sé mi sueño, mi sueño. Pero luego luego mi familia estaba como, espérate, 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 o sea, tienes un trabajo muy bueno, te pagan muy buen salario, o sea, estuvo muy difícil, no contratan a cualquiera en esta compañía, o sea, espérate, no, no, porque yo dije, ya voy a renunciar, ya voy a hacer mi sueño acá. Y no, pues, long story short, para que no se le tan largo el cuento, terminé trabajando en esa compañía dos años y al mismo tiempo en Webtoon, entonces estaba muy difícil tener los dos tiempos completos, los trabajos. Me iba a la oficina y en la noche dibujaba y escribía toda la noche, entonces así estaba como loca todos los días, esa fue la primera temporada. Y entonces ya como a la segunda dije, ya, ya, ya creo que me está pagando un poco mejor Webtoon que ya puedo renunciar a mi otro trabajo. Sí, pero fue mucho sacrificio, muy trabajo muy duro, sí. Pero aprendí mucho de cómo echarle ganas a algo para que se te cumplan los sueños. Hay que echarle muchas ganas. Claro, la resiliencia, porque como dicen, ¿no? Que un sueño, pues, obviamente está en tu mente, pero igual tienes que trabajar para conseguirlo. Y me alegra, y de verdad, como mexicana, el saber que, o sea, que alguien la está rompiendo en la industria, de verdad que para mí es como motivo de aplauso y aparte, pues, de orgullo, la verdad, porque, o sea, eres de las autoras más reconocidas del Webtoon, de verdad que te lo mereces y te digo, escucho como el, o sea, escucho en tu voz como el recuerdo del esfuerzo que te tomó y te digo, puedo verme un poco reflejada en ti como por ser una persona soñadora. Entonces es como, me inspiras a dar más ganas y excelente. Ahorita estaba viendo preguntitas igual y eso es algo que igual te quería preguntar. Que si por ti fuera que hubiera un live action, ¿tú tienes ahí en tu mente algún cast, al menos de los cuatro personajes principales? Pues, más o menos, más o menos. Digo más o menos porque sé que estas personas que me gustarían no podrían nunca ser, simplemente porque ya están más grandes y estas personas son más jóvenes. Pero ya he contestado esta pregunta varias veces y una de las, como, ¿cómo se llama? La chava que sale en, se llama Chloe Moritz. ¿Cómo se llama? Chloe Moritz. Sí. Me encanta, desde el principio me recordaba mucho como lo que me imaginaba yo que fuera Saralín. Oliver sería Cole Sprouse, uno de los gemelos esos de Saki Cody. ¡Fuerta! Este se me haría bien, como se me hace bien guapillo. Y el otro para Patrick, que es un payaso también muy guapo, era el Dylan O'Brien, que sale en el Maze Runner. Este siempre me imaginaba, yo decía, ese está muy chistoso, pero también muy guapillo. Entonces, esos serían más o menos. Dios, ya no puedo quitarme el cast, te lamento. Y esto aparte, Oliver, o sea, Cole Sprouse, no, no, me muero, me muero, me muero. A ver, yo creo que esto igual, te lo han preguntado varias veces y, por ejemplo, ¿algún consejo para principiantes de autores que quieran autopublicarse en Webtoon Canvas? Pues, yo digo, lo que me funcionó a mí fue echarle ganas y hacerlo. Y yo no sabía nada tampoco. Yo siempre me gustaba mucho dibujar y escribir, pero yo no sabía ni qué estaba haciendo. Todavía no sé ni qué estoy haciendo, la verdad. Te lo digo en serio. No sé qué estoy haciendo, pero nada más lo hago. Y así se va aprendiendo. La única forma para aprender lo que sea es haciéndolo, ¿verdad? Practicándolo. Y en cuanto vas haciéndolo y practicándolo, te vas dando cuenta, ay, esto no me sale muy bien, ¿cómo lo hago? Entonces, ya sabes, ah, esa es la pregunta, ¿cómo hago esto? Y lo buscas y le aprendes, ¿verdad? Entonces, mi consejo es, no hay nada, ningún mejor consejo que es aventarte y hacerlo, porque esa es la única forma que vas a aprender y mejorar, y vas a saber qué preguntas ir haciéndote para ir aprendiendo. Entonces, solo hazlo, diviértete. A ver, aquí te están preguntando igual, ¿planeas hacer un tipo de meet and greet en algún futuro? Ay, pues no sé. Ahorita con la pandemia me imagino que no, ¿no? Pero ya pasando todo. Estaría divertido, me encantaría conocerlos a todos ustedes. Estoy aquí leyendo sus comentarios, todo lo que están poniendo, pero sí, me encantaría conocerlos. No sé ni cómo funcionaría algo así. Lo único que se me puede ocurrir es yendo como uno de esos de Comic-Con o algo así, que triste, pero el año pasado yo tenía ya todos los cómicos planeados que iba a ir, pero quiero ir a conocerlo a toda la gente y quiero ir a todos estos lugares y todo, pero no se puede entonces. Tal vez el año que entra. También estoy planeando ir a México en agosto y voy a estar ahí. Digo, pues tal vez algo funcione ahí o voy a estar en el DF. ¿Quién sabe? Algo podría planear, pero no sé, no sé, no sé ni quién vendría, tal vez nadie. No, pero ahorita te están diciendo que aquí no tienes que venir a la Ciudad de México. Justamente yo te iba a preguntar si igual estaban tus planes, porque yo sé que de repente esto de las giras, los Comic-Cons, no está en tu poder, pero si por ti fuera, me imagino que sí vienes a México, ¿es cierto? Sí, claro. Sí, mis papás se están mudando para allá, viven aquí en Utah y se están mudando para el DF. Entonces, espero que les voy a mudar si me voy a quedar todo un mes ahí en agosto. Y pues voy a seguir regresando. Yo no he regresado a México desde que salí cuando tenía 14 años. Ya han sido muchos años, desde que estaba bien chiquitita. Ahorita ya tengo 31, o sea, ya te imaginas, he vivido más tiempo afuera de México que en México y digo, no, me quiero sentir mexicana, quiero regresar. Entonces, pues sí, agosto va a ser la primera vez que regreso desde hace como 12 años o algo así. Entonces, tal vez conozca a alguien, no sé. Ay, la verdad es que, bueno, México la verdad es que es un país bien bonito y vas a ver que, ¿no lo vas a reconocer yo al mismo tiempo? Sí, vas a ver. A ver, a Monterrey, dice. A Monterrey, Ecuador. Estoy en la Monterrey y voy a ir a Monterrey también por un rato. Para un nuevo tiempo. Quién sabe, tal vez. Igual, te están preguntando si la tercera temporada ya es la final. Ah, no sé. Eso tampoco puedo contestar porque no sé, la verdad. Como estoy en medio de escribirla, estoy en medio de escribir la tercera temporada y si llego hasta que escriba al final de la tercera temporada voy a saber si esto puede continuar o si todavía se puede extender lo que estoy planeando para más temporadas. Porque tengo en mente como lo que quiero que pase al final. Entonces, tengo que ver qué es todo lo que tiene que suceder para poder llegar ahí, ¿verdad? Entonces, eso es mi proceso en el que estoy. Entonces, no sé. No sé si va a haber más temporadas o si es la final. Pero cuando lo sepa, lo voy a anunciar. Perfecto, perfecto. Pues, bueno. Muchas gracias por haber estado aquí, Ingrid. En verdad, agradezco muchísimo tu tiempo y por darme la oportunidad. Te digo, ahorita que escuché como que hablar de soñadora a una soñadora, fue como increíble poder como agarrar un poco de inspiración tuya. Ahora, muchas gracias por permitirme estar aquí un ratito y ahora sí que gracias a ustedes igual por estar con ustedes un ratito. Les digo, me están igual preguntando si este en vivo se iba a guardar. Sí, sí lo voy a guardar y también lo voy a estar subiendo a YouTube para que lo vayan a ver. Así que esténse al pendiente porque, ¿verdad? Para alguien que ya leyó el fin de temporada, agárrense. Es otra cosa increíble. Aplausos de verdad por ese final de temporada divino. Muchas gracias, Ingrid. Sí, muchas gracias, Mitch. Muy divertido conocerte, aunque ha diste muy bien y me encantan tus videos. Sí, todos, tíganla porque hace muy buenos reviews y todo de los videos y muchos de los web. Sí, muchas gracias. No, es un placer haber tenido como que el ratito para platicar contigo y miren, morí cuando ¡ay! ¿Qué te gustan los videos? Qué bueno, ya sabes, aquí en México vas a tener casa donde llegar siempre. Gracias, gracias. Ya me dijiste, ya te voy a ir a mi casa. Claro, y aparte no es por nada, pero vivo cerca de la playa. Entonces, cuando quieras, aquí vamos a estar. Bueno, pues muchas gracias y les digo de nuevo, el live va a estar guardado en YouTube en un ratito más, ya lo voy a empezar a procesar y lo subo. Y muchas gracias, Ingrid. Esperamos verte. Mucha suerte con ese proceso creativo. Yo sé que es chamba, pero disfrútalo. Yo estoy segura que los fans vamos a amar lo que sea que tú escribas en verdad. Yes, estamos muy emocionados. Muchas gracias. Gracias a todos por venir a ver el live y por leer Apuesta de Amor y por su amor. Muchas gracias. Bueno, pues un besito. Nos vemos. Bye. 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 Bye.